Le vamos a tomar el objeto, le vamos a bajar opacidad, lo vamos a asegurar y vamos a crear una capa nueva. Vamos a buscar la pluma, no me sirven las brochas aquí, voy a dar todo con pluma. Les voy a hacer esto por ejemplo, trabajen solo con líneas sin fondo, aquí, apuesto, hago hasta ahí, saco el detalle. Entonces, para hacer esto que estoy haciendo yo, hacen una parte, ya cuando lleguen a este punto, sueltan siempre con la tecla comando, para poder hacer la siguiente línea y hacerla de esta manera. Es decir, vamos a trabajar todo sin fondo de color, solo con líneas. Entonces, miren que yo puedo simplemente hacer las que toquen y ya con esto yo puedo hacer bien mi trabajo. Solo piensen en la estructura y los detalles. Estamos hablando de líneas, ¿cierto? Entonces, tienen que hacer eso. Usted puede modificar, no tiene que tampoco ser todo tan preciso, pero usted puede modificar un poco. Ahí yo, por ejemplo, estoy haciendo un poquito más anchas. Necesito que todas queden alineadas, entonces uso el buscatrazos. Como yo sé que esto es simétrico, las puedo agrupar. Me saco una copia. Sí. Ya tengo el pico de la botella. Si quiero, puedo decir, bueno, yo quiero que mis líneas sean más gruesas para la plancha. Entonces, se puede decir que las líneas sean de este grosor. O bueno, se define qué tan gruesas las quiere. El hecho es que se noten bien. Ya hice el primer pico. Sigo acá. Entonces, si voy a arrancar desde aquí, acuérdese, no tiene que hacer toda la figura. Toca simplemente sobre la línea. Por ejemplo, ahí. Puedo hacer esto. Esto lo puedo arreglar. Tocando la línea y con la tijera. Toco. Elimino, ¿no? Entonces, puedo hacer esos cruces de líneas. La cuestión es que esto me quede todo, todo, todo redibujado de esa manera. Voy a acelerar el paso. Solamente voy a dibujar la botella. Para poder ampliar la botella y la copa. Ahí tengo la botella. Vamos a ver que le puedo hacer esto. Voy a dibujar la etiqueta. Voy a hacer la copa. Entonces, si yo sé que esto tiene aquí un doble borde, se lo hago. Trato de detallarlo lo mejor posible a partir de líneas. Pienso en la copa. Voy a hacer la copa, pero sin esas hierbas para poder ir más rápido. Voy a dibujar la copa. Ahí vamos. Lo mejor posible, ¿no? La tecla C. O sea, ahí ya quedó la primera visualización. ¿Listo? Entonces, esa es mi primera visualización, que yo la hago en positivo. Y la negativa, pues es simplemente copiar y pegar. Pegar y pegar. La negativa es lo mismo, pero con una base negra. ¿A eso sí que suele el contexto? No. Ah, si usted quiere, le puede hacer la línea. O sea, no piense en hacer tantas cosas. Si usted quiere, me puede decir a mí, ve, yo hice la línea de la mesa. O sea, eso sí lo puedes hacer. Pero no le metas tanta cosa. O sea, tú puedes, si quieres hacer el horizonte, lo puedes plantear. Pero en máximo detalle, sí. Ah, en máximo detalle, claro, le haces todo. Y para allá voy. Espérate, yo termino esta idea. Para allá voy, fresca. Entonces, digamos que ya está ahí. Positivo o negativo, ya resolví eso. La de formas planas, ya la saben hacer. Porque acabaron de hacer su trabajo de sombras y luces. Esa no se las explico porque ya la saben hacer. Ahora vamos a hacer la de máximo detalle. ¿Listo? La de máximo detalle la vamos a hacer ya en Photoshop. La deben hacer en Photoshop. De lo contrario no van a poder hacerla bien. Entonces, ¿cómo funciona? Hacen esto mismo. Perfecto, ahí no está abierto el Photoshop. Ah, bueno. Pero espérate que todavía no me he pasado. Entonces, tengo esto listo. Entonces, lo primero que deben hacer es esto que voy a hacer yo. Seleccionan las líneas. ¿Sí? Y les bajan grosor. Queden bien delgaditas. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Que queden bien delgaditas. Después de que queden bien delgaditas, rectifiquen, es decir, miren el dibujo y cuídense de que les llegue a pasar esto. Por ejemplo, hago un ejemplo. Cuando uno reduce la línea, pueden quedar espacios entre líneas. ¿Sí? Por ejemplo, que como era gruesa, entonces se alcanzaban a unir, pero cuando la adelgace, que se creó un espacio. Entonces, aquí usted simplemente tome con la flecha blanca y toque. Y haga eso. Y trate de cerrar todas las líneas que queden tocándose. ¿Listo? Cuando ya las cierra y se las tiene delgaditas, tómelas, seleccionelas, comando C, las copia, se va para Photoshop. Voy a abrir Photoshop. Voy a mostrarles Photoshop. Un momento. Ahí ya estamos, ¿no? Entonces, archivo nuevo. Entonces, ¿de qué tamaño es nuestra cosa? ¿Nuestra vaina? Pues, la área de trabajo, o sea, encontrar márgenes, 31 por 41. Pero el cuadro que necesitamos es más pequeño. Entonces, sería de 15, 5. 15.5. 15.5 por 25, ¿no es cierto? Entonces, imprimir. Eso es lo que van a hacer. Ya las medidas las sabemos. Entonces, lo primero es centímetros. Entonces, ya sabemos que va a ser de 15,5. Por 20,5. A 300 dpi, RGB, blanco, crear. Y van a pegar las líneas. Comando V. Listo. Digamos que ahí va a estar. Ya pegaron. Miren lo fácil que fue. Ya pegaron ahí. Ahora. Estas líneas que acabo de pegar, que tienen que pasar transparentes. Por eso, todo lo hicimos así con la pluma. Allá en Illustrator. Por eso, tienen que pasar transparentes. Y por eso, nunca hicimos bloques. Todo era línea negra sin fondo. Todo lo que hicimos en Illustrator. Entonces, deben pasar limpias. Cuando pasan limpias, las vamos a asegurar con esta opción. Les vamos a poner esta opción de seguro. ¿Qué significa esto? Pues que no las vas a dañar. Porque siempre las dañas. Entonces, no. Les pones el seguro para que no las dañes. Y buscas los colores. ¿Con qué los vas a buscar? Pues ya depende de la foto. Usted puede hacerlo con la foto como ejemplo. Entonces, yo por ejemplo, voy a hacerlo aquí. Entonces, si quiero pintar el tono del whisky, entonces busco en las líneas. Entonces, esto lo pueden marcar. Lo pueden marcar como líneas, esqueleto, selección. Para que sepan que siempre que vayan a seleccionar, lo hacen en las líneas. Toman la varita mágica, que es esta herramienta. Y tocan en la zona que quieren pintar. Lo primero que tienen que hacer son los tonos de bases de las cosas. Entonces, si el whisky es amarillo, busco el tono de la zona del amarillo del whisky. Entonces, esa parte. Entonces, por aquí. Puedo tocar esta parte. Con shift. Con shift toco acá. Con shift toco acá. Sí. Con shift toco aquí. Vale. Ya tengo todas estas zonas. ¿Cómo me doy cuenta de que las seleccioné? Hundiendo la tecla Q. La tecla Q me muestra que estoy seleccionando. Cuando tengo esto seleccionado, hago esta operación que aparentemente es boba, pero la tienen que hacer para que les quede bien el trabajo. Y es esto que les voy a mostrar. Se van a acercar. Algo que pasa con las líneas, es que la varita mágica, normalmente selecciona y deja elementos como sin seleccionar. Porque están muy cercanos a la línea. Entonces, usted lo asegura de esta manera. Selección, modificar, expandir. Le pone un solo píxel. Uno solo. Y lo expande. Al hacer eso, yo estoy creciendo el color para que quede debajo de la línea. Después de ampliar la selección, busco el bote de pintura, busco el color que quiero. Entonces, si mi whisky es amarillo, no vayan a hacer esto de poner... Por ejemplo, si mi whisky es amarillo, no vayan a poner un amarillo vivo, vivo. No, busquen un amarillo medio. Por ejemplo, esto podría ser. Y lo pintan. Con el bote de pintura. ¿Dónde? En otra capa. Especialmente debajo de las líneas. Después, deseleccionas y le pones el mismo seguro. Necesito seleccionar la tapa. ¿A cuál capa me voy a seleccionar? La de línea. Exactamente. Entonces, vuelvo a la de líneas. Toco las líneas. Varita mágica. Selecciono la tapa. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Selección. Modificar. Expandir. Un píxel. Capa nueva. Porque voy a hacer la tapa. Le voy a poner azul. Entonces, si mi elemento es azul oscuro, no escojo el azul oscuro de entrada. Uso un azul mediano. Y, por ejemplo, ahí se me pasó esa parte. Entonces, tengo que volver al esqueleto. Selección. Modifico. Expando. Un píxel. Busco la forma. Pinto. Ah, si me quedan estos espacios, tome el lápiz. Y pinte ahí. No le quede ese problema. La etiqueta. Quiero que la etiqueta sea gris. Entonces, selecciono el esqueleto. Selección. Modificar. Expandir. Un píxel. Capa nueva. Pongo gris. Lo que sea un gris como azulito. Siempre les voy poniendo el seguro. Este. Primero. La copa. Selecciono varita mágica. Capa nueva. Selección. Modificar. Expandir. Pinto el color que yo quiera la copa. Y, por último, hago la la pajilla esta. Selección. Modificar. Expandir. Y, pongámosle. Todos con el seguro. Como usted sabe que estos elementos todos son hermanos, para cuidarse de mover, por ejemplo, muchas veces uno hace esto. Nueve. Y desajusta la posición de los elementos. Sin querer uno lo puede hacer. Entonces, como sabe que todos son hermanitos, tómelos con la tecla shift, el primero y el último. Shift. En el primero, shift. En el último. Eso ilumina a todas las que son hermanas. Y les pones esta opción que está aquí, que es una especie de cadena. ¿Para qué sirve la cadena? Si se me mueve una, se mueven las otras. Entonces, no se me va a desajustar. ¿Listo? Entonces, ya yo tengo puesto el elemento. Ahora, empiezo a trabajar de esta manera. Se pueden guiar por la misma foto, ¿no? Entonces, tengo esto. Como ya está bloqueado, voy a buscar tonos. Entonces, amarillo. Quiero hacerle sombras. Entonces, puedo buscar un poquito más naranja. Pincel. Yo voy aquí a trabajar sin foto. Voy a hacer sombras a mi gusto. Entonces, como es una especie de cilindro, entonces, sombra aquí. Sombra acá. Reduzco el pincel. Pinto un poquito acá. Bien, que no he hecho mayor cosa y ya empieza a tener volumen. ¿Sí? Un poquito aquí debajo. ¿Vale? Voy a buscar un tono más profundo. Pincel más pequeño. Unos golpes pequeñitos. Si algo es recto, sigo esa recta. Si algo es curvo, sigo esa curva. Siempre se pinta con esa lógica. Por ejemplo, quiero brillos. Voy a buscar un tono más amarillo, más vivo. Y un poco. Quiero blanco. un brillo aquí. ¿Vale? ¿Y cómo va quedando? ¿Cómo va cambiando? ¿Sí? Quiero hacer este otro elemento. Entonces, igual, el seguro. Busco un azul oscuro. un brillo. Un brillo. Quiero un brillo ya de blanco. Un brillo. Un brillo. Un brillo. Más oscuridad. Analicen la foto cuando estén haciendo esto. Quiero un brillito justo en el borde. Eso es lo que se llama un reflejo. Los reflejos normalmente suceden después de las sombras. Ah, y eso lo vimos. Lo vimos en la clase de... Sí, en la clase de... Cuando veíamos... La clase de sombra. Exactamente. ¿Ven ahí? ¿Cómo va cambiando? Sí. Voy a hacer la copa. Selecciono la copa. Entonces, ya sé que tengo que ponerle el seguro. un poquito ahí. Un poco más oscuro. Un poco más oscuro. Voy a hacerle brillos. Un poquito más blanco. Y coloreando. Incluso como es vidrio, en teoría, pues había que colocar como brillitos también en las partes, incluso en las sombras, ¿no? Pues no sé, eso es lo que me dice la lógica. Sí, sí, lo puedes hacer. ¿Sabes? Se podría poner una textura de vidrio, ¿no? También lo podrías hacer. Ahora les enseño cómo lo pueden... cómo lo pueden falsear un poco para que lo entiendan. Entonces, acá vamos a hacerle la última partecita. Ya aquí voy más rápido porque se nos corta. Nos quedan 15 minutos para acabar esto. Y blanco un poquito. Sí. Entonces, si yo quiero hacerle un poquito de brillos de cristal a esto, yo puedo duplicar esta capa que ya tengo con sombras. ¿Vale? La duplico. Le digo así. Filtro, galería de filtros. Le doy esta opción. Bosquejar y le doy cromo. Bosquejar. Él normalmente les abre por acá. Entonces, usted puede entrar aquí. Bosquejar. Abren. Le ponen cromo. Pero antes de hacerlo tienen que haber hecho las sombras y las luces. Si no, no funciona. Le dan ok. Y después le dicen superponer. Y le controlan la opacidad. Entonces, él falsea un poco. Miren todo lo que crea. ¿Sí? Si fuese con las, con el whisky haría lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si voy a hacer el whisky. La doble capa. Doble capa. ¿Qué más? Luego el arriba. Filtro. Galería de filtros. Bromo. Bosquejar. Chrome. Le doy. Superponer. Le bajo pasillo. Miren las cualidades que van. ¿Ya? Entonces, digamos que yo ya lo tengo muerto. Casi listo. Entonces, digamos que ya lo hice. Vamos a hacerle, vamos a hacerle un fondito de cualquier color. ¿Ya? un fondo que es verde oscuro. Ojo, ojo ahí, miren que estaba embarrándola. y pongámosle otro acá atrás. ¿Ya? 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 La mesa debe brillar un poco más? Para que no se salga la pintura, no olvide poner el seguro. ¿Sí? Algo más oscuro de verde al frente. Voy a ir al fondo. Miren que voy haciendo todo en función de que el brillo se entienda que es de ese lado. Miren que voy haciendo todo en función de que el brillo se entienda que es de ese lado. Muy bien. Ahora, si quiero hacerle sombras a esto, hago esto que les voy a mostrar. Si los elementos son ovalados, tomo la forma ovalada, hago una capa nueva debajo de los objetos, y hago esto. Un óvalo así, achatado. Lo pinto de negro. Le digo, filtro desenfoque gaussiano, le doy, por ejemplo, unos seis puntos, y después filtro desenfoque de movimiento. Lo mantengo en ángulo de cero. De movimiento. Ah, no, no, me metí. Filtro desenfoque de movimiento. De movimiento, perdón. Este, este. Entonces, ángulo cero. Y lo amplifico. Multiplicar la sombra, le bajo opacidad. Como ya lo hice aquí, y este elemento también es ovalado, lo duplico. Lo reduzco. Con comando T. Ya si yo quiero, hago otra capa. Pincel. Y puedo sugerir. ¿Cómo se llama esta sombra? Proyectada. Proyectada. Listo. Si tiene etiqueta, le hago la etiqueta con todos los detalles. Si tiene reflejo, tomo la copa, la botella, perdón. Le saco una copia. Los reflejos, a diferencia de las sombras, no se proyectan. Deben ser verticales. Les voy a hacer una copia. Le quito el seguro. Lo pongo ahí. Por debajo. Lo desenfoco. gaussiano. Por ahí unos siete puntos, u ocho. Y le doy superponer. Listo. ¿Vale? También puedo iluminar. Puedo hacer acá a este lado, si yo quiero. Luz blanca, que está entrando. Y le pongo superponer. Miren, una ilustración hecha en media horita, suavecito. Entonces, eso es lo que necesito que lo hagan. ¿Bien? No. Está muy chévere. ¡Wow! ¿Vale? Entonces, traten de seguir el video, traten de aplicarlo a lo que estén haciendo. Ya seamos. Pues así debe quedar como el máximo detalle. El máximo detalle, sí. El de, el de, el tercero debe quedar como lo que aprendimos en el otro ejercicio. Que todo es como plano, ¿no? Listo. En este sí debe quedar con texturas, con sombras. Usted le puede meter texturas. Usted puede hacer otras cosas también. Bueno, chicos, con eso terminamos por hoy. Muchas gracias. Dale, profe. Dale, profe. Bueno. Gracias, profe. Profe, dime. ¿Hay alguna manera como de ver las cosas borradas? Es que se me apagó el computador y no encuentro un trabajo. Entonces, no sé cómo he recuperado, cómo busco. ¿Cómo así? Tienes que buscarlo en el buscador. Acá. Sí. Sí. Si el programa te lo guardó, él mismo te aparece, apenas vuelve a aprender el computador, él mismo te aparece como recuperado. Si no te aparece como recuperado, ya hay una. Puedes meterte acá, mira. Métete acá, abre una ventana, ahí en el buscador. Escribe lo que necesitas. Por ejemplo, aquí yo voy a buscar changó. Me aparece todos los changós que están en mi computador. ¿Estás viendo? Sí. Exacto. Entonces, lo mismo. Acuérdate cómo lo nombraste. ¿Cómo lo nombraste? Es que no lo había guardado. En ningún momento lo había guardado. Ah, bueno, entonces vuelve a abrir el programa y seguramente te pasa lo que dijo la compañera. Pero eso es un gran error. Por ejemplo, ¿cómo vas a avanzar un trabajo mucho y nunca vas a guardar? Eso no debes hacerlo nunca. Si yo avanzo un tramo importante de mi trabajo, lo primero que tengo que hacer es guardarlo. ¿Listo? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Listo, profe. Gracias. Chao. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao.